En Chancha Mayo, el regidor Reinaldo Gualdir Hurtado murió luego de caer del segundo piso del local municipal de Perené. La policía acudió hasta el lugar y levantó el cuerpo de la autoridad Edil, quien fue llevado al centro de salud, aún con signos vitales. Sin embargo, cuando llegó, los médicos sólo pudieron confirmar su deceso. Antes de perder la vida, el regidor dejó un mensaje en las redes sociales despidiéndose de la población y afirmando que venía siendo amenazado de muerte debido a su lucha contra la corrupción. Por lo tanto, esto se tiene que investigar por qué es que ocurrió esta tragedia. ¿Fue un accidente o fue parte de estas amenazas que él aseguraba que era víctima a través de sus redes sociales? ¿Fue un accidente o fue parte de estas amenazas que él aseguraba que era víctima a través de sus redes sociales?